Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en Mérida, Yucatán con el arquitecto Antonio Trujillo. Arquitecto, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Mucho gusto de nuevo de verlos. Es un placer conocer la variedad de la obra de los arquitectos. Platícanos por favor en dónde estamos, es un contexto muy diferente a la última obra. Claro, sí, totalmente diferente. Ahora nos encontramos en el centro de Mérida, el centro histórico de Mérida. Este barrio en particular se llama San Cristóbal. El centro de Mérida está distribuido en varios barrios. Está el barrio de Mejorada, el barrio de San Cristóbal, Santa Lucía, Santiago. Y son varios barrios que conforman el centro histórico. Este en particular se llama San Cristóbal. De hecho, ahí a lo lejos se puede ver la iglesia de San Cristóbal. ¡Qué belleza! ¡Gracias! ¡Gracias! Es que estas calles son muy contrastantes, ¿verdad? Porque de repente sientes como que la calma, ¿verdad? De otra época, pero luego tienes también mucha afluencia vehicular, pero de repente se vuelve a calmar. O sea, es muy diverso. Sí, sí, sí. O sea, la zona en general, excéntrica, de pronto, como tú lo comentaste, ¿no? Puede ser como muy escandalosa o hay mucho movimiento, pero también hay horas particulares en las que no hay nada, ¿no? Hay silencio total. Y como bien a través del tiempo, estos son barrios coloniales que han sufrido diversas modificaciones a través del tiempo, ¿no? O sea, han pasado por todos los años hasta la actualidad. Muchas de las casas han sufrido modificaciones en los 70s, en los 80s, en los 90s y actualmente continúan haciendo modificaciones. Y pues esta casa no es precisamente lo mismo, ¿no? Parte de las modificaciones. Si bien la fachada en algún momento tuvo una fachada colonial, como lo fue la mayoría de las casas que están acá alrededor, tuvo una modificación que lo podemos ver precisamente en este volumen, ¿no? Podemos ver cómo hay una losa que vuela, que eso actualmente no está permitido, eso es una modificación que se habrá hecho hace mucho tiempo. Podemos ver también cómo es parte de la fachada del taller mecánico también, ¿no? O sea, cómo también es una casona que se fue dividiendo y fue cambiando su uso, ¿no? Su giro, sus usos a través del tiempo. Y le agregaron esta planta alta. Claro, ese es un agregado completamente fuera de la época colonial, ¿no? Entonces son como los resultados que se van obteniendo a través del tiempo y de sus modificaciones también. ¿Y qué dimensiones tenía pues la parte de la casa que les tocó a ustedes intervenir? La casa que nosotros intervenimos tiene entre 5 y 4. ¿Por qué comento que entre 5 y 4? Porque estas divisiones son irregulares, ¿no? Comienza de 5 y a través de su extensión van cambiando de 4 a 50, 4 a 30. Entonces son completamente irregulares los terrenos. Entonces precisamente por eso es de 4 a 5 metros aproximadamente. De 4 a 5. Oye, pero ¿cómo se nota la mano de la arquitectura con este baño, ¿no? De esta textura, de este color. Este cambio, ¿no? Que limpia los letreros del taller, ¿verdad? Claro, le pusimos, otra vez recurrimos al material muy yucateco chupum. Básicamente bañamos la casa de la fachada con chupum. Es una... Respetamos exactamente la fachada original. Pueden ver cómo se integra con el taller. Simplemente es un cambio de acabado el que tiene, ¿no? Es la casa como estaba originalmente. Interesantísimo. Este baño de color. Este baño de pureza, ¿verdad? Porque el acabado siempre es muy fino el que ustedes utilizan. Este chupum. Es muy bonito, sí. De quimicolor. Muy cálido también. Siento que se ve muy bien como que... En diferentes ambientes, diferentes tipos de arquitectura. Muy noble, por así decirlo. Perfecto. Y al proyecto le pusimos casa sacve. Que es una palabra maya. Tiene su explicación. Sacve es, en maya, quiere decir camino blanco. Que básicamente es el camino que utilizaban los mayas para... Pues para comunicarse a través de la selva, del monte y esas cuestiones, ¿no? Es un camino blanco. Entonces, pues reinterpretamos más o menos este camino blanco al interior del patio, ¿no? Manejábamos gravilla y materiales de la región. Y fue la reinterpretación, ¿no? De la piedra, materiales locales. Todo muy yucateco. Excelente. Sí. Y empieza también la intervención, ¿verdad? La puerta muy fina también. La puerta también es de cedro. Un material igual que vimos en la casa anterior, que también es cedro. Es un material muy utilizado acá en esta zona, ¿no? Se lleva bien con la humedad. Muy noble. Sí, sí, sí. Muchos de las puertas mobiliarios, de hecho, muy antiguos, son precisamente hechos de cedro. Es algo común en esta parte de México, ¿no? Utilizar el cedro como material. Muy bien. Pues... Prepárense, jóvenes, porque recuerden que aquí siempre hay magia detrás de las puertas. Pásenme. Fíjense cómo va a bajar la luz. El cambio de iluminación fuerte a una iluminación más tenue, ¿no? Y más, más tálida. Que te enfría, ¿verdad? Psicológicamente te enfría del sol tan intenso, ¿no? De la luz tan intensa que hay allá afuera. Y pues en este proyecto ya pudimos abarcar un poquito más de lo que es ya un poco de diseño interior, un poco de propuesta de mobiliario, trabajar ya en el interior. Este fue un proyecto que Trías desarrolló como inversión del propio taller. Ah, genial. Entonces, es un proyecto que Trías colaboró con diferentes inversionistas, por así decirlo, con diferentes personas que trabajaron acá. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Cuando abrías la puerta aquí, ¿cómo era? Totalmente diferente. Era una casa un poco devaluada, una casa que, pues, no muy atractiva realmente, muy oscura, con acabados, pues, totalmente deteriorados también, ¿no? Y, pues, trabajamos en eso, en darle como otra vida, otra vida completamente a un espacio subutilizado y que se podría decir que ya nadie lo quería, en cierta forma, ¿no? Y, pues, aquí estuvimos trabajando en desarrollar y en diseñar cada parte de este pequeño, porque es una casa muy pequeña, ¿no? En desarrollar y diseñar cada una, cada parte de esta casa, de esta casita. Y me contabas que esta altura de la loza no es la original de la casona, ¿verdad? Sí, sí, sí. No eran casas de techos bajos. Como les comenté anteriormente, esta casa ha sufrido, y no esta, muchísimas del centro, han sufrido diversas modificaciones a través del tiempo. Cuando nosotros compramos esta casa, adquirimos la casa como propiedad, este techo ya existía, ¿no? Pero no son los techos originales ni las alturas originales. Esto fue una casona en algún momento y tenía una doble altura, cosa que veremos cuando subamos las escaleras. El techo original de viguetas de madera, las ménsulas también de madera, ahí podremos observar como esa altura original. De hecho, una de las propuestas que la persona, el inmobiliario con el que compramos esta casa, era como demoler precisamente este espacio para recuperar la altura, la doble altura de la casa colonial. Pero por cuestiones de diseño y de presupuesto, pues, no se realizó ese como propósito, ¿no? Se mantuvo. Se mantuvo la loza. Se mantuvo la loza, como estaba diciendo. ¿Y estos muros ya tenían estas aberturas? Sí, este muro actual, de hecho, algo muy interesante, acá lo pueden ver, este pedazo de piedra enterrada literalmente acá en el muro, que muchas personas nos comentaron si la íbamos a quitar, es parte de lo que es esta columna. Esta columna y este grosor es el grosor original del muro de esta casa, ¿no? Es un muro completamente de piedra a su interior. Lo único que hicimos acá es dejar de testigo esta piedra que es parte de esto y pusimos este marco de chucum y complementamos con piedra a los costados. Pero el muro original, ese es su grosor original. Entonces, es algo muy interesante, ¿no? Y muy típico de las casas coloniales y de los métodos constructivos que se utilizaban en esa época, ¿no? Excelente. O sea, eran unos muros. Sí, unos muros muy gruesos, ¿no? Y totalmente diferente a cómo concebimos ahorita las técnicas constructivas. Y te digo, trabajamos en la ambientación interior, en el mobiliario. Hicimos ya una cuestión ecléctica en cuestión de diseño interior que nos gusta mucho manejar, ¿no? Que es esta cuestión de que, si bien este sofá lo adquirimos en una tienda departamental, bueno, hay muchas cuestiones que se adquirieron en bazares, en mercados, productos hechos por artesanos, locales. O sea, podemos ver este tipo de, que están muy ahorita en tendencia, ¿no? O este elemento de madera también. Son productos y diseños y elementos totalmente locales, totalmente artesanales, adquiridos aquí en esas tierras, ¿no? Entonces, eso es algo como que muy rico, ¿no? Que nos gusta mucho jugar entre comprar tal vez un mueble de una tienda departamental y completamente complementarlo con accesorios y elementos locales y de artesanos. Qué bonita sensación de todo, otra vez, esta continuidad material que trabajan ustedes. Tener el mismo material en el techo, en los muros, en el piso, te da una sensación de entrar otra vez en una roca, en una piedra de chucum, no sé cómo explicarlo. Sí, sí. Con mucha fuerza, pues. Te envuelve el espacio, ¿verdad? De hecho, cuando estuvimos pensando en el nombre de la casa, precisamente es un poco lo que nos comentas. O sea, a fines de cuentas, Sac B hace referencia al Camino Blanco, ese Camino Blanco que es de piedra, ¿no? Y pues básicamente la piedra está presente, yo creo que al 100% en la arquitectura de esta casa, tanto el chucum como las piedras y todos los elementos arquitectónicos y estructurales son piedra, básicamente. Entonces, fue ese que escogimos este nombre para bautizar como este pequeño proyectito, ¿no? Esa pequeña casa, Casa Sac B. Está genial. Es un camino, ¿verdad? Es un camino... Es un camino blanco que también podemos verlo al final del patio, ¿no? Ese camino blanco como te lleva hasta lo que es la recámara principal. Aquí ya pasamos al espacio de la cocina. Hay unos detallitos que todavía falta por terminar de carpintería. En este closet, que es un closet básicamente de instalaciones, ¿no? Los espacios son muy reducidos y a veces tenemos que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Entonces, los espacios reducidos, creamos un closet de instalaciones donde albergamos el calentador de gas, el presurizador, el tablero eléctrico, eso va totalmente oculto con puertas de madera, ¿no? Tenemos acá una tarja muy funcional, tenemos también una parrilla eléctrica. De hecho, algo interesante que hemos estado implementando en los proyectos, digo, yo creo que por practicidad de pronto, por costos también, es que ya no utilizamos instalaciones de gas. O sea, hacemos los proyectos y eliminamos completamente las instalaciones de gas, ¿no? O sea, esta parrilla es completamente eléctrica y los calentadores también son eléctricos. Entonces, eliminamos ese tipo de instalación. Entonces, es algo como interesado que hemos implementado en algunos proyectos, ¿no? Está genial y siempre que se pueda. Sí, claro. Porque el proyecto lo permita y el cliente, ¿no? También. Claro, claro, claro. No a todo el mundo le gusta cocinar en estas parrillas, pero es muy práctico. Sí, claro, claro. Puedes generar tus paneles fotovoltaicos que produzcan tu energía y ya no necesitas energía base del petróleo. Qué bonito cómo entra la luz, ¿no? O sea, de entrar en esta luz más baja, poco a poco, el túnel, este túnel blanco, te va invitando a llegar a la luz, ¿verdad? Y acá les puedo comentar igual como un elemento como estructural de la casa original y es que los espacios eran muy oscuros, ¿no? Y aquí este espacio donde estoy parado completamente era un espacio totalmente cerrado que prácticamente como que impedía la iluminación hacia el interior de la casa. Lo que hicimos acá, tuvimos que demoler este muro y colar una trabe aquí que pudiera soportar esta estructura para poder permitir tanto las visuales al exterior como la iluminación de entrar a la casa, ¿no? Esa fue una intervención que se hizo y prácticamente a partir de esta trabe, todo lo que está posterior a esto es obra nueva, es obra actual, hecha de vigueta y bovedilla. Ok. Algo como completo. Y se mantiene al mismo nivel de la losa. Se mantiene al mismo nivel. Sí, sí, sí. De hecho, este nicho fue algo muy curioso también que hicimos, como no queríamos apoyarnos en el muro, en este muro, porque este muro es un muro compartido. De hecho, muchas de las casas del centro comparten muros. Entonces, no queríamos apoyarnos sobre este muro precisamente por temas del vecino y para no incomodar. Entonces, lo que hicimos es que hicimos nuestro propio muro, un muro delante. Y ya en este muro pusimos una trabe y en este muro colamos las viguetas y las bovedillas. Pero como iba a ser un muro ciego, iba a ser como muy desaprovechado, ¿no? O sea, simplemente iba a ser un muro. Entonces, decidimos aprovechar, hacer una abertura aquí para que no sea simplemente un muro vacío y aprovecharlo también para una especie de repices con algún diseño interesante que pueda ser tanto decorativo, pero también utilitario, ¿no? Utilitario de poner cubiertos, de poder poner platos, vasos. Entonces, muy práctico el asunto. Se ve muy bien. Se ve muy bien el detalle. ¿Y la madera tiene esa veta? ¿Qué es? Esta es una madera igual local. No recuerdo exactamente el nombre, pero es una madera dura de acá de la región. Muy bonita. Es una madera que no está tratada, lo único que está pulida. O sea, pulida más bien lijada. Pero no tiene ningún tipo de tratamiento. Tal cual así se puso. Y estos tres tablones de madera es precisamente el mismo tablón, la misma madera, que tenemos en la repisa donde está este mosaico de verde colonial, le llaman. Que es un verde como muy intenso, ¿no? Ok. Muy bonito y muy contrastante con el ambiente. Y también tenemos esta repisa de madera muy práctica, muy sencilla, ¿no? Y también muy utilitaria. Para poner vasos, copas, platos, todo al descubierto, ¿no? Sin la idea de ocultar. Le da alegría al espacio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es algo contrastante. Muy interesante. Y la isla, a ver, platícanos del material de la isla, que está buenísimo, bien. Pues la isla, la verdad es que quedó muy bonito. Igual fue algo que nos llamó la atención, ¿no? Que de pronto parece hasta, sin exagerar, como si fuera un mármol. Pero es Chocún también. La única diferencia entre esta isla y los muros y pisos que tenemos de Chocún es que esta fue pulida. Tiene un proceso de pulido. Pero es una isleta de concreto con colada y posteriormente con el acabado de Chocún y pulida. Y eso es lo que hace que se vea con esas características, ¿no? Con ese brillo. Exacto. Ese brillo como... Pues muy bonito. Muy bonito, yo pienso. Muy, muy elegante. Y el piso también es Chocún, ¿verdad? Todo es Chocún. Todo es Chocún. Como el proyecto anterior, pisos, mesetas, muros y techos son de Chocún. Sí, sí, sí. Belleza. Acá hay un detalle del baño que me encantaría mostrarles. A ver. Pásame. A ver si... Muy pequeños, muy reducidos los espacios. Pero la idea de este baño fue hacer un baño exterior, ¿no? O sea, interior y exterior. Que tuviera esta como dualidad muy interesante, ¿no? En la cual tú te puedes bañar. Normal. Voy a tratar de quitarme de aquí. Y puedes compartir con una ducha exterior. De hecho, esto es una ducha. Eso es todo. Entonces, este baño se comunica con la piscina o la alberca, ¿no? Entonces, tiene esta como doble comunicación entre el interior de la casa. Pero también si estás utilizando la piscina, puedes estar acá, puedes ducharte al aire libre. Que es muy cómodo acá en Mérida por nuestro clima, que es muy cálido. Nos permite, pues, bañarnos al exterior, ¿no? O sea, con todo el calor que tiene esta zona. Entonces, es algo muy... Una experiencia como padre, ¿no? Poderte duchar al exterior. Y fue algo como una idea que planteamos para este baño. ¿Y la forma curva? La forma curva va con varias de las geometrías de la casa. Que, de hecho, se presentan. La casa es pequeña. La verdad es que tiene las... Bueno, el terreno es completamente ortogonal. Pero intentamos suavizar con algunos elementos curvos, ¿no? Y prácticamente este es un resultado de los elementos curvos. La piscina también, la alberca, también tiene un elemento curvo, ¿no? Que, veis, son como dos curvas encontradas con las que jugamos en la planta arquitectónica. Oye, la regadera también está buenísima, ¿ya vieron? Sí, pasan para que puedan ver el espacio completamente. Es un buen detalle. Está bueno, ¿eh? Cierrenle, cierrenle, me estoy tirando al agua. Gracias. Listo. Ah, está súper bonito, ¿no? Y las plantas ahí viven felices. Sí, claro. Yo creo que estas plantas, pues, definitivamente no necesitan riego. Porque, pues, parte de, un poco de utilizar este baño es que se pueda, como, pues, sustener, sustentar naturalmente, ¿no? Y aquí estamos viendo... Aquí estamos viendo al cielo y a los árboles. ¿Saben qué belleza? Sí, como es que en el Centro de Medidas, de pronto, como hay vegetación tan grande, ¿no? Y de tantos años. Muy bonito el baño. A través siempre los mismos materiales, estas cubiertas. Son los materiales, sí. Qué buena mano de obra, ¿eh? Sí. Igual estas mesetas están pulidas. Pulidas, sí. Y este es mármol, ¿verdad? Sí, este es mármol. Mármol. Dándole un toque. Sí, así es. Excelente. Entonces, este es el baño de la casa. Este es el baño, el baño de visitas y baño de la casa también. Ok. Hay un segundo baño, pero ese baño se encuentra en la recámara principal. Ah, bien, bien, bien. Este es el baño de visitas y de la casa. Pero le dejaron baño completo por si alguien se queda a dormir aquí en la sala y así. Exactamente. Está muy bien. O si quiere dormir en la parte de arriba también podría... Ah, claro, es que hay parte de arriba. Ahorita la vamos a ir a ver, Juan. Claro. Podría dormir. Y pues, a partir de esto, pues se crea esta pequeña terraza, que es una terraza aquí que habilitamos con unas mesitas, unas sillas Acapulco, creo que son muy conocidas en todo México. Y pues, nada más, básicamente es un espacio para estar, ¿no? Para estar, para convivir, para platicar, para sentarte con un amigo. Ese es el objetivo de este espacio, ¿no? También parte de lo que creo que disfruta este espacio es un poco la iluminación que queda muy bonita. No sé si logran ver que atrás de la casa se oculta un árbol de naranja. Ese árbol de naranja era el único árbol que conservaba la casa, ¿no? Entonces nosotros decidimos que permanezca dentro de la casa. Lo metimos al interior del cuarto. Ahorita vamos a ver dónde quedó ese árbol. Y otra cosa que complementa muy bonito es que se ven atardeceres muy padres por acá, ¿no? Precisamente esta fachada está, el lado izquierdo está orientado al poniente, que es el atardecer. Entonces, pues, se disfrutan como atardeceres muy bonitos, ¿no? Que se ven muy padres con la fachada. Este espacio está muy rico. Sí, pasa. Se calma, ¿verdad? Y ahí está la curva otra vez. Ahí está otra vez. La curva en esta piscina pequeña, en esta alberca pequeña que pusimos, que también es como para estar. Tiene una banca, una banca corrida, para que te puedas sentar tres, cuatro personas allá, ¿no? A estar disfrutando del agua. De la tarde, del cielo. La piscina también es de chucum. Y ese es el color que les comentaba, que adquiere, que es muy como buscado esto, ¿no? De por qué las piscinas también se hacen de chucum. Este color como verdoso que adquiere es como una de las características o propiedades que tiene el chucum con el agua, que es un color como turquesa claro, y se da de manera natural. Es algo muy bonito. Sí, el agua turquesa del chucum es una belleza. Vean aquí cómo se entienden las dos curvas del proyecto. Y es que también te suaviza, ¿verdad? Ese paso. Sí, es un paso que se creó, como tú lo comentaste, ¿no? Que son dos curvas. El proyecto es muy pequeño y es muy ortogonal. Y de pronto las curvas pueden ser como caprichosas, ¿no? De utilizarlas en proyectos tan pequeños. Pero bueno, buscamos la forma de poder vincular estas curvas, tanto la del baño como la de la piscina. Y que no se sintiera como algo saturado, ¿no? Sino que se sintiera como algo que fluye, más bien. Entonces, bueno, eso fue parte de lo que estuvimos planteando en el proyecto, ¿no? Y esas huellas de concreto también. También. También son curvas. Un poco para romper, claro. Son huellas de concreto y un poco para romper con la ortogonalidad de todo. Pues tenemos esos elementos que fuimos metiendo y que hagan que se sienta diferente el espacio. Está genial. ¿Qué dimensión tiene entre ventana y ventana? Entre esta ventana y esta ventana son 12 metros. ¿12? Aproximadamente, sí. Aproximadamente. La casa en su totalidad tiene 25 metros. ¿25 de fondo? Sí. Sí, me sonaba como un 8 entre donde estoy yo y la ventana. Aproximadamente, sí. Sí. Muy bien. Entonces, hay una sorpresa detrás de nosotros. Qué bonitas las llaves también, bien cuidadas, ¿eh? Sí, ahí. Llaves de chorro muy elegantes. Tratamos de meter los accesorios en color negro para que fueran como contrastantes y así. Y, de hecho, ahí tenemos este arbotántico, igual es circular, un poco igual, tratando de romper. Hay varios elementos circulares que se van fijando en el proceso. Eso es pequeña la casa, pero se tratan de meter estos elementos circulares y de curvas para hacerla como interesante y diferente, ¿no? Entonces, fue parte del diseño que logramos hacer. Y, pues, esta es la recámara principal. Si quieren podemos pasar. Pásenle. Las puertas también tienen este medio arco. Son puertas, sí. 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 Pásenle, es un cuarto igual que tiene un marco, está enmarcado con un piso de pasta de chukum. Es un cuarto muy sencillo, pero que creo que cumple su objetivo, ¿no? Tiene acá también un elemento central que conseguimos con una artesana local, que se me hace muy interesante, muy bonito, ¿no? Y que se lleva muy bien, aparte con los colores naturales del chukum, ¿no? Que el chukum es un color natural y estos como hilos o bordados o tejidos que son naturales, son fibras, pues, siempre hacen un muy buen complemento, ¿no? Muy agradable. Sí, sí, sí. ¿Qué dimensión tiene? Este cuarto tiene 350 por 350 aproximadamente, sí. Excelente, es un cuadrado. Sí, 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 es un cuadrado casi. Y aquí la idea, pues, es prácticamente poder desde el cuarto como disfrutar, pues, de las vistas. Pero, bueno, esta puerta fue exactamente hecha para poder salir directamente a lo que es la piscina o la arbeca. Esto es una conexión muy interesante, ¿no? Que quisimos hacer. Tener esta como opción o esta experiencia, porque yo le diría como que sí como una experiencia, ¿no? De poder comunicarte de tu cama o de tu cuarto directamente a la piscina. Acá en Mérida es algo real, es algo como que, pues, tenemos calor mucho de los días del año. Son días que podemos estar en una alberca. Entonces, creo que nos permite tener este tipo de experiencias, ¿no? Que son padres y son diferentes también de pronto. Está genial. Así que si te levantas con ganas de un regaderazo, así, puedes saltar mejor a tu alberca. Está muy cerca de la cama el agua. Sí, sí, sí. Tienes una banquita ahí para hasta fumarte un cigarro ahí, ¿verdad? Rebojando los pies. Claro. De hecho, algo que precisamente por la cercanía hacia la cama, que son de pronto soluciones técnicas, ¿no? Que dices, bueno, en el momento de llenado de la piscina, ¿cómo hacemos que el agua no se vaya a desbordar hacia el interior de la recámara? Y precisamente pusimos este elemento, que ese elemento es el tope del agua. O sea, a través de, una vez que llega a esa, ahí es lo máximo que puede llegar el agua. Porque ya empieza a salir a través de la reate. Entonces, es un elemento técnico. Son soluciones que se van dando, ¿no? En el camino. Genial. ¿Y cuánto mide de ancho esta pocket pool? Esta tiene, es una piscina muy pequeña, tiene tres metros desde la punta hasta donde comienza el muro de la recámara. Y de ancho tiene aproximadamente 2.50. Básicamente es una piscina jacuzzi, por así decirlo. No es una gran alberca, ¿no? Pero también es lo que nos permite en este tipo de espacios, ¿no? Sí, claro. Un 1.50. Ah, y la banca también es, tiene como esta especie de media luna ahí que terminen. Sí, claro. Acá dentro del diseño de la alberca o la piscina, precisamente se diseñó junto con los trabajadores, los albanines, poder hacer este, este elemento como de luna, ¿no? O sea, que comienza una banca, la pueden ver con mucha claridad. Comienza la banca y luego se convierte en una luna y como que desaparece. Era, es parte de las intenciones y del proyecto. Y de hecho también este escalón, ¿no? Un escalón aquí, precisamente para bajar como de una manera muy confortable de la recámara. O sea, que tú puedas bajar como si estuvieras bajando una escalera normal, pero hacia lo que es la piscina. Un escalón te separa. Exactamente. De tu cama y la piscina. Sí. Muy bonito el detalle también, que obviamente juega, ¿verdad? El turquesa del... Sí, sí, sí. El piso de pasta. Estos colores que son muy contrastantes, ¿no? De pronto, de la pasta. Muy bonito. Y aquí hay ventilación cruzada también arriba de las puertas. Estas ventanas, estas puertas, ventanas también, por así llamarlas, se hicieron también con la intención de, uno, de iluminar, pero también de que puedan ventilar, ¿no? Siempre se buscan, o mínimo en estos espacios, en estos climas muy calurosos acá en Mérida, buscamos siempre la ventilación cruzada, ¿no? Entonces, sí, sí son puertas, pero a la vez pueden funcionar como ventanas y se pueden abrir y puede correr la ventilación. Lo mismo con estas puertas, ¿no? Estas puertas tienen postivos y permiten que se puedan controlar, abrir y cerrar para poder, como se llama, tener iluminación natural. Excelente. Sí, si la cierras cuando te vas a dormir, luego no te levantas porque parece que nunca amanece. Definitivamente, exacto. Pero sí, disfrutar como de las vistas, ¿no? Que tenemos aquí. Y pues, aquí tenemos el baño que ya es, también es un baño completo, muy similar al baño que quieres pasar y verlo, al baño que tenemos en el otro. Es un baño que es igual, cuidamos mucho los colores, los detalles, que igual es totalmente de chucum, que tiene una ventana muy grande también que le permite ventilarse, iluminarse, que es precisamente donde quedó encerrado este árbol de naranja. Ah, el árbol. De hecho, si te estás bañando ya, puedes ver el árbol de naranja, se ve. ¿Dónde está ese árbol? No sé si lo logran ver. Ah, ya lo vimos. De hecho, tiene naranja saborita. Qué bonito. Hay una iguana. Y pues, por las dimensiones del espacio, que son muy pequeños los espacios con los que trabajamos, decidimos en este espacio donde está el área, donde está el árbol de naranja, decidimos hacer un espacio también de lavadero, donde ahí puedas tener una lavadora. Ahorita está como bodega porque todavía no está habilitado, pero es un espacio que tiene todas las, pues sí, todas las instalaciones necesarias para poder tener una lavadora, una secadora y un pequeño área de almacenamiento, de limpieza. Genial. ¿Cuánto es este baño? ¿Uno? Ahorita está como bodega realmente, pero pues acá pueden apreciar cómo se llama. Tiene alrededor de 2,240 de largo este baño, ¿verdad? Y esta pieza, o sea, la recámara, ¿ustedes la decidieron? ¿Las dimensiones? Ahí se ve el árbol de naranja. De hecho, ahí... Ah, qué buena. Sí. Es el espacio justo para el árbol. Ahí estamos. Con su buen muérdago. Ah, pues es un lugar muy bonito. Muy agradable de estar. ¿Y ya está en Airbnb? No, todavía no. Todavía no la... Estamos finalizando ya los últimos detalles que... Algunos de carpintería y algunas cuestiones. Ya para que pueda estar en su destino, ¿no? En Airbnb. Empezar a recibir visitas. Claro. Todas las personas que quieran conocer Yucatán o Mérida. Claro. Esperemos que cuando salga este video ya le podemos dejar la liga. Sí, sí. Ojalá que sí. Claro que sí. Ya está. Seguro que se las pasamos. Es que es súper especial la experiencia que brindas, ¿no? Con estos lugares. Sí. Definitivamente no se compara con quedarte en un cuarto de hotel, ¿verdad? Es lo que yo les comento. Yo creo que sí. La experiencia es muy diferente. Yo creo que la experiencia de un hotel... La experiencia que te puede dar un hotel creo que es una experiencia igual maravillosa. Pero me parece que la de que te puede dar una casa de Airbnb y sobre todo una casa que sea local, ¿no? Una casa con elementos locales, con la comodidad de poder disponer del espacio completo. O sea, es otro tipo de experiencia también muy padre. Y la sensación de privacidad que te da el rentar una casa, a diferencia de estar en un hotel que sientes que todo el mundo te está observando todo el tiempo, ¿no? Es otra experiencia. Es otra experiencia. Sí, sí, sí. Definitivamente no se la pueden perder. Y por último, les muestro la parte de arriba de esta pequeña casa. Que yo un poco lo comparaba, ¿no? De pronto, cuando estamos diseñando y diseñamos una recámara, ¿no? De 4 por 4, de 350 por 350. Bueno, el ancho de esta casa es como una recámara. O sea, todo el ancho de la casa completa es de 4 a 450. Entonces, termina siendo el mismo ancho de una recámara. Y ahí es donde podemos, igual, como arquitectos, diseñadores, como usuarios, ¿no? Pensar qué tanto se puede diseñar en este tipo de espacios, ¿no? O sea, como en un espacio de 4 a 450 te permite diseñar una casa con todas las confortabilidades que puede tener una casa normal. Entonces, creo que es algo interesante también para un buen reto para nosotros de pronto, ¿no? Definitivamente. Y, pues, por último, si quieres subir, tenemos estas escaleras que son las escaleras que tenía la casa. Lo único que hicimos acá es cubrirlas de chocum y ponerse estos escalones de madera y acompañarlos de estas luminarias de piso, ¿no? Pero eran las escaleras que tuvo la casa cuando nos las vendieron. Ok. Entonces, decidimos conservarlas tal cual. Pues, estaban bastante bien hechas, ¿no? Sí, son escaleras de concreto, básicamente. Como dos traves. Y yo creo que estas escaleras se debieron haber hechas en los ochentas, setentas, aproximadamente. Muy bonitas. ¿Qué tendrán de hacho? Como unos noventa. Ochenta. Aquí, de repente, setenta. Sí, son aproximadamente. Van variando también su tamaño, como lo pueden ver. Pero tienen entre ochenta y setenta. Y van variando. Estos dos espacios todavía no están habilitados, pero se piensan utilizar como una segunda recámara o un estudio. Acá se podrán dar cuenta de los techos que son muy bajos, pero precisamente... ¿Qué altura tenemos, perdón? Acá tenemos aproximadamente dos metros diez. Dos diez, ok. Y en el segundo cuarto sube un poquito más la altura, a unos dos treinta. Estuvimos trabajando con estas medidas, que son pequeñas. Entonces, era un poco lo que les comentaba. Originalmente, nos proponían la demolición de esta losa para recuperar esta altura original de la casa colonial y recuperar la vista de estas vigas metálicas y de madera en doble altura. Pero aún se salían fuera del presupuesto que teníamos y del proyecto que estábamos lanzando. Y decidimos conservarlo como la casa se encontraba, ¿no? Porque ahorita las vigas son metálicas. Pero se ve claramente que tanto las viguetas de arriba como estas ménsulas son de madera. Esas son originales. Entonces, ahí te habla de una intervención posterior, ¿no? O sea, el techo es original, pero te habla de que hubo una intervención en la cual cambiaron las vigas de madera por unas vigas metálicas. Entonces, te digo, es un poco lo que te digo. Es una casa que seguro que ha visto muchas historias, que ha visto muchas intervenciones, ¿no? Entonces, esta es otra más de las intervenciones que ve esta casa. Esperemos que sea la última en mucho tiempo. Ojalá que sí, ojalá que sí. Y al final el remate con esta ventana postivo que te regula la luz. Ahí podemos ver, tenemos una ventanita que condensa como la vista hacia estas fachadas. A veces muy bonitas, a veces deterioradas de piedra, que son parte de la historia de Mérida. Y pues que al final de cuentas son como muy pintorescas y como muy bonitas, desde mi punto de vista. Totalmente. Entonces, aquí sería la otra recámara, ¿verdad? Sí, sí. Aquí iría la cama. De hecho, precisamente por temas de, ¿cómo se llama? De alturas. No se pusieron ventiladores y se prepararon con nichos de aires acondicionados para que puedan funcionar. Funcionan con ventilación cruzada. O sea, tenemos esta ventana y esa ventana. Tienen ambas recámaras, pero tienen la opción de aire acondicionado. Entonces, dimos estas dos opciones, ¿no? Excelente. Arquitecto, pues muchísimas felicidades por este gran trabajo. ¿Cuánto tiempo les llevó la obra? La obra, bueno, el proyecto lo iniciamos el año pasado. Nos llevó aproximadamente, entre lo que viene siendo el desarrollo del proyecto y la construcción, la adecuación, nos llevó aproximadamente 10 meses. Ok. 10 meses en su totalidad. ¿Y un costo aproximado de metro cuadrado de construcción de la remodelación de esta intervención? Yo creo que estaría rondando en los 16 mil pesos como mínimo, como mínimo. Ok. Y algo igual muy importante destacar, porque sé que hay muchas personas que de pronto están muy interesadas en invertir en el centro, comprar y adecuar espacios. Entonces, estas casas, en su mayoría, no puedo decir hablar por todas, pero en su mayoría carecen de todo tipo de instalaciones. O sea, si tienen instalaciones eléctricas, son muy deficientes, son muy antiguas, no tienen instalaciones hidráulicas, no tienen instalaciones sanitarias muchas veces, no tienen cisternas ni biodigestores, ni tienen instalaciones de aire acondicionados. Entonces, algo que es un tip que nosotros recomendamos al haber emprendido este proyecto es cotizar de cero las instalaciones. O sea, si quieren tener luz eléctrica actual, si quieren tener un buen sistema sanitario, hidráulico, con presurizador, hidronomático, con una cisterna, con todos estos elementos actuales, yo les paso este tip y es cotizar una casa, este tipo de casas, desde cero en cuestión de instalaciones. Excelente. Si algo les sirve. Totalmente. Arquitecto, pues muchas gracias otra vez por compartir realmente su trabajo, sus formas de trabajar. ¿Cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Claro. Tenemos nuestra página de internet, ahí estamos tratando de actualizar siempre los proyectos. Es www.triamx.com. Y el Instagram que es tria-mx. Son nuestras dos redes favoritas. Excelente. Y siempre los invitamos a que los contacten también en enobra.org. Descarguen la aplicación completamente gratuita para buscar todo lo que necesites para tu construcción. Desde un arquitecto, un plomero, proveedores de instalaciones hidrosanitarias, en fin, todo lo necesario. Arquitecto, muchísimas gracias. No, un gustazo que vean los proyectos. Me encanta. Es un placer. Ojalá que podamos seguir conociendo mucha arquitectura de ustedes. No, ojalá que sí, cuando quieran. Nos veremos muy pronto. Nos vamos a dejar con la maca, ¿verdad? Si que te paredes, adelante. Y este detallito, ya para terminar. Es original, ¿eh? O sea, esto, esta celosía que forma un barandal es como nos entregaron la casa. Es la celosía original. De hecho, en algún momento pensamos en pintarla. Pintarla que tuviera un color nuevo y así. Pero si les soy sincero, me gusta mucho este concepto viejo, deteriorado y ya como lo tiene y hasta ahorita lo hemos conservado. ¿Y qué? ¿Cemento? Sí, son celosías de cemento. Sí, celosías de cemento. Muy comunes acá. Excelente. Qué buenos dibujos, ¿verdad? Sí, muy geométricos, ¿no? Ajá, como unas estrellas. No sé. Sí, porque el centro es la típica celosía, ¿verdad? Pero el extremo es como esta... Y yo sabré también de qué época son. Yo creo que cuando hicieron la intervención del techo es cuando habrán puesto este barandal. Ah, sí. Vayan a darle amor a las redes sociales de los arquitectos de Tría. Y ojalá que se puedan hospedar aquí y cuando se hospeden, nos etiquetan ahí en el canal, en Instagram, en YouTube. Ya nos vemos, jóvenes. Gracias.